Historias que inspiran en PBO Un viajero incansable que llegó a jugarse su propia vida para contar historias. Y así llegó a ser reconocido como uno de los grandes maestros del periodismo. Soy Sandra Ramírez y esta es la historia de Rizar Kapuscinski. Si se es buena persona, se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, así como sus dificultades y sus tragedias. Con esa frase, Kapuscinski arriesgó su vida en numerosas ocasiones, teniendo como defensa su deseo de contar historias. Nacido en 1932, desde pequeño, él y su familia pasaron años huyendo como refugiados, lo que marcaría su visión en el futuro. Por lo que buscaba narrar lo que sucedía en el tercer mundo. Y si bien su primer par de zapatos le llegó a los 9 años de edad, y destacó que su primer libro de importancia lo leyó a los 25 en la universidad, desde ya sabía cómo sobrevivir en condiciones extremas, y sobre todo, el valor de la empatía. Sus narraciones venían desde la empatía, pues profesaba que los cínicos no sirven para este oficio, indicando que el trabajo de los periodistas no consiste en pisar las cucarachas, sino en prender la luz para que la gente vea cómo las cucarachas corren a ocultarse. La mía no es una vocación, es una misión. Con ese pensamiento, fue testigo de revoluciones, guerras, e incluso fue condenado a muerte cuatro veces. Su trabajo le permitió visitar Asia, América Latina y África. Este último lugar fue donde, según dijo, realmente lo hizo convertirse en un periodista. Pues antes de emprender un viaje, se documentaba a fondo. Él pasaba meses leyendo. Para el libro Ébano, de 1998, una historia de sus viajes a través de África, leyó al menos 100 libros. Sin embargo, Kapuscinski llegó a ser criticado por algunos especialistas. Ellos afirmaron que fuentes y acontecimientos que contaba, podrían haber sido inventados. En contraste, muchos decían que su narración era un conjunto de información y literatura. Incluyendo a su libro, Los Cínicos no sirven para este oficio, como un manual para periodistas. Es así como con Viajes con Heródoto, La Guerra del Fútbol y más libros, Rizar Kapuscinski, a pesar de las críticas, inspirado por lo que vivió en su infancia, logró visibilizar historias basado en la empatía. Esa fue la historia de Rizar Kapuscinski, quien decía que para ejercer el periodismo, ante todo, debemos ser buenos seres humanos. Así que con esa historia de inspiración, comienza bien el día en PBO. Historias que inspiran en PBO.